¿Qué? ¿Cómo estás hoy, Jody? ¿Bien? Vale, te vamos a poner esto. ¿Recuerdas de esto? Es como una corona. He dicho que no se acabó. No estás ahí. Por elésima vez no eres como los demás. Ten cuidado ahí fuera, Jody. Mejor que te acostumbres. No quiero que te pase nada. ¿Qué hacéis ahí? ¿Dobráis cucharas? ¿Habráis todos muertos? He dicho que no se acabó. Quiero que este niño tenga una oportunidad por pequeña que sea en este mundo de mírano. Quiero que esté abrigado, que tenga pañales, un biberón y ropa decente como... Gracias por ver el video. Estoy muerta. Esperad, esperad, mi niña, dejadme verla, solo una vez, pero, pero es mi bebé, devolvédmela, he cambiado de opinión, quiero quedármela. Por favor, quiero verla, por favor, por favor, dejadme verla, quiero a mi hija, por favor, quiero verla. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me enseñas esto? ¿Era? ¿Era mi madre? ¿Esto? ¿Esto es el futuro? ¿Era mi hija? ¿Era mi hija? No, 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 no quiero volver, quiero quedarme contigo Aiden, Aiden, ¡no! ¿Aiden? ¿Por qué Aiden no quería regresar? Aiden, 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 Aiden Sí, es ella, contusiones y fracturas de cráneo, lleva varios meses en coma ¿Podemos verla? Somos de la CIA, se busca a esta chica por traición, así que traemos una orden de arresto, si es lo que quiere ver Vale, vengan por aquí No, 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 no ¿Y bien? ¿Dónde está? Qué raro, es su habitación, debería estar aquí Joder, se ha ido por la ventana Es imposible, es un quinto, no ha podido saltar por la ventana Pide ayuda, esa chica no puede escapar ¡Señorita! ¿Va todo bien? ¿Señorita? ¡Nos de 好es de are beau No, 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 no! No será mucho tiempo. Solo hasta que averigüen lo que está pasando. Por favor, no me dejéis aquí. Un par de días no más. Ya verás lo rápido que pasa. Susan, vámonos. No lo alargues más de la cuenta. Sé valiente. Eres fuerte. Sé que lo eres. Jodie, sé que es muy duro dejar tu casa y a tu familia. Pero aquí es más probable que podamos descubrir lo que pasa. Podemos averiguar cómo protegerte. Nadie puede protegerme. ¿Qué? Tus cosas están en esa maleta de ahí. Cole y yo estaremos al lado. Si necesitas cualquier cosa o si pasa algo malo, llámanos e iremos enseguida. ¿Vale? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿dónde me cambio? Espero que no haya cámaras aquí también. Gruñón, ¿dónde está mi conejito? ¿Dónde está mi conejito? Yo no llamo el agua, ¿dónde está mi conejito? A la cama, Jody. Voy a apagar la luz. Buenas noches. ¡Espera! ¿Puedes agarrar la luz del pasillo? No me gusta que esté todo oscuro. Claro. ¿Así está bien? Sí. Que descanses. Buenas noches. No tengas miedo, Aiden. Vamos a dormir de un tirón y no nos va a pasar nada. No puedo dormir, Aiden. Cuéntame un cuento. No. 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 ¡Dios santo, Jodie! ¡Busca a un médico! ¡Rápido! Estoy bien. Todo irá bien. A Aiden ya no les tiene miedo. A Aiden ya no les tiene miedo. A Aiden ya no les tiene miedo. He dicho que no, se acabó. Por favor, Nathan, solo esta vez. Todas las chicas de mi clase van a ir y te prometo que no volveré tarde. Malgasta saliva, Jodie. ¡Es que no es justo! ¿Por qué todos los demás pueden ir y yo no? Me paso la semana haciendo todo lo que me pides y nunca me puedo divertir. Por enésima vez, no eres como los demás y hay normas. Yo no pedí ser distinta. Solo quiero salir un rato, hacer amigos y ser como otras chicas de mi edad. Nunca serás como ellas. Mejor que te acostumbres. Buenas noches. Estaré aquí al lado. Llama si me necesitas. Es sábado por la noche y estoy encerrada aquí. Venga, ya solo quiero salir un rato a divertirme. No puede ser, niña. Son las normas. Por favor. Venga, Cole. Por favor. Déjame salir solo esta vez. ¿Por qué se lo tienes que contar todo a Nathan? Lo siento, princesa. Pero no puedo. No decido yo. No decido yo. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Quiero salir, ¿vale? ¡iscole, déjame salir de una puta vez! ¡Hey! ¡Esa lengua jovencita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás castigada. ¡Basta! Así no vas a conseguir nada. ¡Basta! 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 Si esto no funciona, habrá que pensar otra cosa. ¡Basta! 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 Hasta mañana. ¡Basta! 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 Un poco tarde para salir, ¿no? Ah, sí, es que no me encuentro. Me he mareado. Me he puesto un poco mala y vamos a salir a tomar un poco el aire. ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a enfermería? No, 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 que va, no hace falta. Voy. Cole se ocupará de mí, así que... ¿Verdad, Cole? Pues eso. ¿Qué pasa, Cole? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Eh? Se ha quedado afónico. Me parece que es un virus o algo así. Sí, ya es más de lo que le he sacado yo en todo el día, así que... Espero que no sea contagioso. Creo que deberías guardar reposo. Es más seguro para todos. Bueno. Adiós. Tira. Bueno. Por lo menos no hay que buscar el coche de Cole. Quiero. ¡Buenos días! ¡Gracias!